Vamos para ustedes, se llama Piesa Morena, dicen. Cuando mi voz, cerca de ti escuches, esa morena que a ti te canto, porque aunque lejos de ti me encuentre, piensa que mi alma, lo que pretende, cerca de tu alma, por siempre está. Si alguna vez el destino cambia nuestros caminos y los separa, olvidar todo, quizá lo logre, te lo aseguro.